¡Tenemos que seguir avanzando! ¡Siento! Bueno, eso sí que fue una caída. Me había preocupado. Vamos, es hora de una reunión. No quiso entregarte, a pesar de querer persuadirlo. ¡Sam! Dios. Oye, ¿lo lograste? Sí. Está bien. Golpea como una niña. Correcto. ¿Y si me quitas las esposas y te muestro cómo golpea a una niña? ¿Qué demonios está haciendo aquí? No dijiste que buscara ayuda. La conseguí. Sí, pero... Debo admitir que eres una mente maestra. Primero me robas el disco. Luego tu experto me hace dar vueltas en círculos. ¡Qué inteligente! Tal vez tengas un poco de sangre india. Sí. Me llevaré el crédito. Bien. Terminemos lo que empezamos. De acuerdo, de acuerdo. Pues, made in rose. No me hables. Iba a decir que te ves bien. No fue clara. ¿Qué es ese olor? Oh, lo siento. Hace un tiempo que no logro conseguir agua y jabón. Toda la gente... Me salvó el trasero más de una vez, ¿sabes? Pero recuerdas que también intentó matarnos a Nathan y a mí muchas, muchas veces. Para ser justos, ustedes también intentaron hacerle lo mismo. Sí, pero ese no es el punto. El punto es que no bien nos demos vuelta, nos clavará el puñal. Puedo oír todo lo que dicen. ¡Lo sé! Yo confío en ella. ¿Sabes qué? Bueno, creo que me irrita un poco que nos estemos yendo sin nada. Pero tú ya conoces esa sensación, ¿no? ¡Cuánta clase! Gracias. Hay un tiempo y un lugar para todo. Todavía hay más. Te espero en la salida. ¡Apúrate! ¡Qué mal presagio! Parece que los reyes tienen una última prueba. Creo que no nos necesitarás. Entonces nos vamos. ¡Oh, todo lo contrario! ¿Seguro conoces la historia? Verás, Shiva le dio a Parashurama la poderosa hacha, con la cual golpeó a Ganesha en el rostro. Y puso al hijo de Shiva, uno de los dioses mayores, de rodillas. O trabaja de guerra. No. Sí, en serio. Chloe va a matarnos. Tienes razón. Pero si se rehúsan... ¡No! ...los verás morir... ¡No! ...muy lentamente. ¡Muy bien! Chloe, no! ¡No!